ojalá lo vas rayando que he visto esta mañana como no he notado que hacía frío me cago en miedo pero todo por enseñarnos va pasando frío a mi eso no me gusta el que vayan de pezoneras si que vayan en plan me pongo cosas finitas para que se me marquen todos los pezones no eso no 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 a mi no me molesta pero eso de que pases frío a mi tampoco me molesta cabrón que te diga que vayas a pasar frío simplemente para lucir pezones es como si yo fuera en manga corta todo el puto día para lucir brazos pero a ver todo el mundo tiene pezones entonces partiendo de esa base no 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 es el tema de pasar frío por enseñarte esta exacto es como si yo me enseñara la chorra y yo fuera con la chorra por fuera simplemente por el tronco la puntita del tronco o en pantalón corto finito para que se te marque todo el berenjeno que hace frío claro claro literalmente he puesto el ejemplo de ir en manga corta no tiene sentido que pase frío pero eso no se ha puesto ahora de moda lo de ir marcando pezón si se ha puesto muy de moda entonces es por moda de ponerse el aline el no se como se llama el piercing del pezón pero el septum eso esta guapo a mi tambien me gusta yo uno si yo uno si y en la nariz o en la ceja no se a mi la verdad que me gustan tapaitas ojo el que es la las lolas me gusta más cuando sale tapaitas madre de machista no 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 muy machista pero ccear hijos de puta que van a entrar que no entran no pasa nada igualmente voy a meter un link ahí link Bibi me estas poniendo muy nerviosa te voy a tirar la pelota fuera muy nerviosa por fin Gabi con con rollo tomboy sabes ah si si sabemos lo que es eso somos mujeres tomboy es que porque Gabi lo sabe me esta dando miedo tío tomboy no 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 es que no tienen por que parecer tíos osea pueden ser chicas pero usan pues ropa asi mas considerada ah ropa ancha ropa rollo vale si entiendo el flow ah vale a mi la unica tia que me gusta que vaya asi tío es la puta nigini ostia pues tengo una que a lo mejor te 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 es que como no se se cuanta confianza hay no se hasta donde puedo hablar cuando acabe la mi tica os enseño a lo que me refiero perfecto la señora chica de la gui no nos va a enseñar algo no no yo creo que voy a poner el ejemplo y me voy a decir si si o si no a ver si la encuentro espérate estamos en mitad de una 23 que queremos timearla en más 200 luego luego lo hago de verdad por favor que queremos timear esto tiene que salir más 2 eh yo me tengo que buscar Magic no está aquí eh Magic es un Ente ah vale pixel no está aquí claro es un DH ya decía yo yo decía yo por qué pixel tiene un DH que ha pasado te imaginas que tuviera un puto DH no me sorprendería o sea es típica persona que oculta oculta personajes y luego dice os acordáis esos tres días que me pasé farmeando escarchas estaba leveando esto metí 60 euros al juego no te imaginas bien sabes por qué porque pierdes el interés de levearlo cuando ves que tardas más de una mazmorra no no que veo que veo que no me gusta porque la mayoría que intenta probar son melés y es que yo tengo alma de caster es que a ver yo lo siento para todos los que vean este vídeo y sean casters pero los casters es clase de manco o sea literal literal porque esquivas el 30 por ciento de las mecánicas que sí que sí y no soy más pero ves por ejemplo esa el karma golpeado instantáneo a ti en vergel en los bichos potenciados que te saltan a solamente a los cáster y te puede hacer guantas no es cierto no salta a los castes salta a los que están lejos pues a mí me han saltado también claro cuando no hay más cáster te tiene que saltar cuando hay un pulito te alejas por lo que sea por ejemplo en esta semana la enredadera el hijo de puta te puede saltar a ti si quieres que hagamos una prueba a ver que tú te pongas a 60 kilómetros no es mi problema quieres que me ponga a puto melea esto silencio para estos pulpor que son muy duros lo siento de tr yo también lo necesito pero estoy acostumbrado a tener ruido de fondo de que no sé ni lo que están hablando cuando termine esta zona podéis hablar es que si no me va a petar el cerebro porque yo como soy caster muy lista no soy tú no cuentas tú eres un meme por eso lo siento que el golpe no es lo de los cuchillos los cuchillos como empieza a castear revienta los cuchillos caca no entiendo es prioridad más que las trombas de las arqueras joder pues yo estoy todo el rato con las putas mierdas de los arcanistas a vale 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 porque las las arqueras las puedes esquivar si te mueves y esquivas el cono está bien pero los cuchillos son en todas direcciones vale vale es que me está pegando y me he comido el les voy a meter un pisotón en el siguiente abanico de cuchillos y luego ya no tengo nada más yo tengo ceguera a la que corta castea instantáneo o sea que es es muy difícil chico si nada ya está igual de todas formas el dps es abismal si hay buen dps a mí me ha subido un poco el dps con la tontería 3 2 1 tengo unas ganas de ver lo que sube con el 3 por ciento que me van a meter el miércoles madre mía el cochinillo tú vale ya podéis si queréis lo siento que esa zona es yo no creo que los 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 casters sean más fáciles o menos fáciles yo creo que en tema de gameplay sí que tienen un factor y es que no tienen que esquivar habilidades melees son más Squishy pero no tienen que esquivar habilidades melee Entonces eso como que lo simplifica un poco A ver Falta contextualizar Pero realmente las mecánicas melee Son bastante más jodidas No por la mecánica Sino por lo que implica Porque tú siendo caster Sigues haciendo daño Porque es literalmente moverte Medio metro y ya está Pero si eres melee hay veces que no puedes pegar Directamente Aunque quieras Por eso me refiero que es más sencillo Ser caster que melee No tienes tanto riesgo Siendo melee te puedes comer frontales Te puedes comer conos Te puedes comer miles de movidas Que siendo ranged y estando a 20 metros Pues no tienes No pero también tenemos la dificultad De poder caster o no Que luego exactamente Luego tienes tus propias mecánicas Pero no son las tuyas Y las del tanque Que son las que te comes a melee Que si estás un poco despistado Te comes la polla del tanque Básicamente O sea que lo que tengo que hacer es despistarme Joder Ah claro Por eso fui a jugar al uno Y acabar en cuatro Coño vale Hostia Oiga bien que no estás en lo que estás Está todo el día pensando En que le metan una polla por el culo Es increíble Juntados ¿no? Con un metro de distancia Ay el Nebel Como que soy la única rango Me está metiendo a mí todas las mecánicas de rango Ya Vaya Factos Aquí está Saltaron los factos Saltaron los factiños Gabi ten cuidado con las ilegalidades Que es del 2001 Cállate Es un año más pequeño que yo Ah bueno Entonces es legal ya Estamos en el 23 Pero escúchame Que es del 2001 Es bastante legal ya Sí Escúchame Esto tiene que ser legal De hace mucho Además seguro que tiene más traya Que tú y que yo Y que el dominico No me hagáis sentir vieja Seguro Seguro O sea es que Bueno yo voy ¿Cuántos años tienes tú Luna? Yo soy del 93 Haz cálculos Ahí va Otra que recuerda la historia Tú no vives Ah no espérate 30 coño 31 Vale es que Tampoco eres tan mayor Tampoco eres tan mayor Tú ya vas pensando En la jubilación Ojalá No caerá esa breva No va a haber jubilación Mira lo que han hecho Van a quitar la paga extra A los jubilados Para el 25 Creo que este estilo Este estilo es el que le gusta Yo creo que sí Lo va a tener que dejar ahí Como 20 minutos más A que terminemos la mitad Bueno tranquila Tranquila Si yo puedo dejar Si Estoy tremeando solamente Hoy el directo Es que es guapísima Me encanta esta tía Y tiene el mismo Hostia que tiene el mismo cuadro Que tiene No me gusta ¿Cómo? Buah que buenos stuns Están entrando tío Joder que guapo ¿Por qué tiene el mismo cuadro Que tengo yo en casa? No sé Porque lo ha comprado Y lo ha puesto En su puta pared Es imposible Porque el cuadro Que tengo yo en casa Es de hecho a mano No sé cómo se llama Bordado Bordado ¿Bordado? Lo habrá bordado En lo mismo Ah ya sé por qué Es de caza Uy el kiwi Este casi muere Ah se llama Chavis Bueno el kiwi Le queda bien El kiwi El kiwi Kiwi o kiwi ¿Qué preferís? Kiwi Kiwi Oye para ser un meme El DH está flipando No está mal No está mal Tres puntos para Gryffindor ¿Pero el que? ¿El que está flipando? Porque le ha kickeado En el aire Porque los estoy levantando yo El levantamiento este de AT Lo hago yo Con la Thunderstorm Tres Dos Uno Sí Claro que es como el aumento Como que lo copiaron del chamán Y se lo pusieron a un aumento de perla No Porque nosotros necesitamos un talento O sea Yo necesito llevar la Thunderstorm Con un talento Que en vez de empujar Levanta Cuidado 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 Hay que ir un poquito más rápido ¿Por qué? Para poder hacer un Un más dos No suena la polla Hacer un más dos A ver No es el objetivo Pero molaría Hacer un más dos Y de hecho Aquí tenéis un tótem Que lo estoy poniendo yo Que es cada 24 segundos Que os reduce un 10% El daño físico que recibís Mientras estéis en En el área de efecto del tótem Tengo corte yo ahora Corto yo Vale El de menos vida Bueno corto el de más vida ¿Has probado a llorar? Porque los magos Hacemos mucho Sí Pero estamos olvidados El mago lleva siendo La niña de Blizzard Igual que el pala Todo el juego Nunca nadie ha dicho eso Lo dice eso Lo sacaba Todo el mundo Pero es verdad El mago en todas las expansiones Está bien Igual que el pala Aunque no es pesar Ribantabla Siempre está bien Mi pregunta es ¿Yo me he quejado? Sí ¿Cuándo? Siempre Dime Dime en el que momento He dicho yo Joder Bliffer Necesito meterle un bujo Creo que alguna vez Lo habrás dicho No, no, no Te insto a que revises A ver si Te insto Te invito Te invito formalmente A que me comas la Boca De donde no hay No se puede sacar Hermano Disculpame El DH te está flipando ¿Por? Nada más que tienes que Le duchas A ver Con las cosas Del chamán Le he enseñado El Thunderstorm Con el talento Y pone Wow Digo bueno Pues wow 3, 2, 1 Hasta saber manejar Tu clase Va a ser un meme No está mal La verdad La verdad que sí Cuidate el vómito Lo fácil que Que se pone Lo pones aquí pegado Cuando tienes la línea Marcada Sí Antes no se veía Esa línea ¿Qué línea? La línea del Murciélago Esta línea Hostias Hijo de puta Lo puedo poner encima Mira como cura El Rey ¿Puedo ponerme yo? ¿Me pones yo? Yo no puedo Entonces no me quedo En Lobo Y me pone Dos a mí Por favor Como debe ser Como debe ser He hecho lo mejor Que he podido No te he podido Me pongo yo Otra línea por el medio Ahí lleva 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 La línea del medio Hola Nah Si lo normal Es que se llene todo Hombre Si se puede evitar La quedan 8 millones Hostia El tanque CRCR CRCR Mierda Me ha matado Tío Neo El suelo No 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 sé yo Ah vale Que está Nada Le queda poca vida No me puedo poner En la vida odiosa Hola Hola Buenas a todos Bienvenidos a Valdraken Ahora yo está la galleta aquí ¿Qué pasa? Jejiscano ¿Te salió alguna ayer al final o qué? Arbolada Arbolada De esa me di cuenta Y hoy Mansión ¿La has hecho ya? En 22 22 Sí Ojo 23 Ahora tienes que subirlo a 23 Ya Eso va a estar un La tengo yo Pero no sé No F Si puede romper la piedra de otros Es mejor siempre romper piedras de otros que la tuya Ya pero al final digo Si nunca la hago la mía Porque como siempre pienso igual Pues Ya ya por Dios Ojo con el suelo Alguien se ha comido un stun Primo Chavi está ahí un poco también No yo me lo he comido porque he querido apurar el piso donde tauren Y no me ha dado tiempo Mmm Ah pasa nada Factiños Locos Venga vamos 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 ¿Tenemos BL? Sí Yo creo que va a entrar Pero para el último boss ¿no? Yo creo que va a entrar muy tarde en el último boss Sí 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 Es para el último boss 100% 3 2 1 1 1 Ojo con el suelo Pero Pero No lo he podido curar No lo he podido curar No De jaja no Aquí no hace ni un puta gracia Aquí hay que hacer las más 2 Ojo con el suelo 3 2 1 Estuve quieto Venga vamos Falta el DH Está guapa la katana ¿eh? Con el mango en rojo Bueno es un rojo así No sé que tengo el mango en rojo Y aquí el otro día me morí por la puta cara además No me giro la cámara en esa fase y me morí Que tosco se ve al tauren moverse Es horrible el modelo deberían de actualizarlo bastante Ahora probaré yo algo cuando lo cambiamos de fase Hola ¿Qué pasa? 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 El dota al tanque se lo he quitado Entonces ya no va a recibir daño cada 5 segundos De salud Ah eso es lo que quería probar ayer pero te moriste para el primer área Exacto Eso Buenísimo link Yo me he tirado Eh... El bicho, el bicho, el bicho Eh... ¿Hambre? Eh... Joder ¿Ahí está muerto o qué? Ahí está Cuidado, Genki Que no voy a estar viendo galletas ¿Vale? ¿Nos baitea? No ¿Vale? ¿Nos baitea? Y no tenemos PL, Toby No Joder Hemos ido demasiado rápido, yo creo Hay que ir así, hay que ir así Hay que ir así Hay que ir un poco más lento, chicos No podéis hacer esto Dos Uno Vamos a comer la polla Yo te como lo que quieras Yo te como lo que quieras, bebé No, que me ha tirado el enjambre y me ha tirado el oscuro divino para quitármela No 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 Te duermes Amigo, como te pires va a estar complicado, eh Tremendo Primero 25 se viene, eh Tremendísimo Tremendísimo Si me das lucha, hija de puta Más dos Más dos Una 25, chaval Otra vez la puta capa Más seis puntos Más seis puntos A mi mamados Pero no la tenéis en 23, esta No, la tenía 22 No Dale tú No, 3038 Dale tú la capa Oh, porque yo la mía la quiero desencantar Es la misma ¿Quién la necesita? A nadie Veáis el directo Que tengo abierto Pues hasta aquí el Pedruro Me agarráis el Es todo lo duro, exacto Es todo lo duro, exacto Sí Un besapo Entonces estamos hablando